¡Arriba! ¡No voy a tomar video! Momentos de tensión se vivieron en el Centro Preventivo para Mujeres Santa Teresa, zona 18, cuando privadas de libertad se amotinaron. La exigencia era la destitución de la directora del Centro Carcelario, Bianca Cordero, y de un guardia. Las reclusas lo señalaron de malos tratos y que no se permite que los niños que se encuentran con sus mamás sean trasladados a recibir atención médica, entre otras situaciones. Que se vaya la directora porque es muy injusta con los niños. Los tiró, requisa a las dos de la mañana, no le importó que los niños estuvieran enfermos. Y los saca, y los sacó a las dos de la mañana afuera con mucho miedo, los niños estuvieron más graves. Los niños que estaban diabolizados también los sacaron. Nosotros no estamos en contra de que nos daban la renguita, nosotros está bien porque sabemos que este es su trabajo, pero no a la hora, a las dos y media de la mañana, a despertar a los niños. Ayer nos mandó a decir que no quería que los niños hicieran bulla ni que gritaran. ¿Cómo va a hacer eso? Entonces no les podemos prohibir a los niños que griten ni que gritaran. Ya que todos los cultos no podemos acatar, no pueden hacer sus servicios porque ya le molesta, le ofende. Cuatro guardias penitenciarias fueron tomadas como rehenes. Una de ellas fue trasladada hacia un centro asistencial por crisis nerviosa. Además, los bomberos voluntarios ingresaron a la cárcel para atender a otro grupo de guardias y reclusas por el mismo problema. Nosotros nos hemos movilizado a otro punto del Centro de Privación de Libertad para Mujeres, Santa Teresa, zona 18, en donde ya se ha logrado restablecer el orden. Tras varias horas de diálogo, las guardias fueron liberadas. ¿Qué tiene, señor? Está tu cara, pero aquí está aquí adentro. Nosotros solo queremos que huela. Sí, solo eso queremos que huela. Y aquí tenemos a una celadora, ahí sí que no la vamos a soltar hasta que la directora huele. Porque hay mucha chingadera ya, y aquí la tenemos a ella, no es mentira. Abre, señorito. Que se vaya. Por favor, sáquenos de aquí, nosotros estamos asustadas y queremos que nos saquen ya, ya es mucho. Arreglen esto. Y si nos siguen haciendo más, vamos a... Sí, sí, no la vamos a soltar hasta que ella se vaya. Porque nosotros no la queremos aquí. Hasta los cultos privó ya, entonces ya mucha mamada. No, ya si no, nos sacamos a la celadora. Reclusas indicaron que en su intento por restablecer el orden, les lanzaron gas lacrimógeno. Por su parte, autoridades del sistema penitenciario insistieron que no hubo motín. Señalaron que se trató de una alteración al orden, indicando que la directoria y el guardia fueron removidos de forma inmediata. Una de ellas era el cambio de la directora del centro, así como la de un guardia, que ya en estos momentos nuestro personal va a comenzar a hacer un análisis e investigar lo sucedido dentro del centro para poder hacer los cambios necesarios. Y así que las privadas de libertad puedan estar en tranquilidad y sin ninguna novedad. Mientras esto ocurría en el interior de la cárcel, se restringieron las visitas y la entrega de encomiendas. Bueno, no había pasado, y lo estábamos hablando fuera de cámara con Sandy, primera vez que hay un motín en una cárcel de mujeres, es decir, Santa Teresa preventivo se había distinguido antes por ser hasta una cárcel tranquila y modelo, no digamos el centro de orientación femenino. Pero mira Sandy, hoy hablamos de motines, de relajos, de como le quiera llamar el sistema penitenciario, pero después vamos a estar hablando de motines, de muertes y de fugas. Entonces, recuérdate esto porque no se está haciendo nada, y esto que pasó en Santa Teresa puede pasar en cualquier momento en las 22 cárceles del país. Ya está una alerta, si lo queremos ver así, Julio, porque si bien, por ejemplo, comparamos un motín de una cárcel de mujeres, que ya lo indicabas, no es que se dé seguido como una cárcel de hombres. Por ejemplo, el preventivo de la zona 18, donde se han dado varios, y bueno, otros centros carcelarios también, que han acabado con personas heridas y con muertos. Es correcto. Aquí, afortunadamente, no tenemos que lamentar, ya sea una guardia o alguna de las reclusas que hayan resultado afectadas directamente con darles muerte, porque fue diferente la situación. Eso sí. Pero ojo, puede llegar a pasar si esta situación no se logra detectar qué es lo que realmente está pasando y sobre todo buscar una solución. A mí me llaman la atención varias cosas, que no sé si va a dar tiempo el análisis corto que se hace por cuestiones de tiempo. Número uno, hay un sistema de inteligencia dentro del sistema penitenciario, y entonces, ¿qué pasó? Como que no está funcionando. No está funcionando. ¿Para qué sirve ese sistema de inteligencia, Julio? Para que comprendamos entonces, porque cuando decir un sistema de inteligencia son palabras mayores. ¿Para qué se tiene un sistema de inteligencia en las cárceles y por qué entonces no está funcionando? Fíjate, Sandy, ¿cómo es esto? Hay una sub... Digamos, está el director general, el subdirector general y nueve subdirecciones. Dentro de esas nueve subdirecciones hay una que se encarga precisamente del tema de inteligencia penitenciaria. Y ahí ni siquiera es personal penitenciario, es personal preparado de la PNC en materia de inteligencia precisamente para estar alertas, para saber, para informarse, para tratar de evitar este tipo de cuestiones. Entonces, no se supo en ningún momento que iba a haber este motín malo. No se supo por cualquier otro sistema de inteligencia, el Sistema Nacional de Seguridad, muy malo y pésimo. Además, Sandy, es grave, es grave. Habría que preguntarle en este momento a la máxima autoridad del sistema penitenciario, es decir, a su director general, porque lo que están diciendo las reclusas es de que fuera del espacio, fuera de las requisas que... Las requisas, al final de cuentas, no quieren que se hagan en la madrugada, pero bueno, las autoridades la pueden hacer en cualquier hora y en cualquier momento. Pero por el tema de los niños, dicen, porque hay algunas que tienen niños con ellas. Pero la cuestión es que están denunciando malos tratos y las cárceles ya nos lo han dicho todos los relatores de derechos humanos de Naciones Unidas. Lugares donde sean malos tratos, torturas y tratos degradantes y humillantes. Entonces, esto sí hay que verlo, esto sí hay que atenderlo. ¿Por qué? Porque eso sí puede ser un catalizador de la violencia. Claro. Y ojo, hace unos días, hace unas semanas, le dábamos a conocer sobre la elección que se hizo de los relatores contra la tortura. Aquí, y nos preguntaban, nos preguntábamos, ¿qué hacen? ¿Cuál es el resultado? Bueno, aquí tienen una de las primeras misiones, que es también dar acompañamiento. La PDH, por supuesto, también tiene que darle acompañamiento a esta situación que se está denunciando para buscar entonces, bueno, si está pasando esto realmente, también qué medidas se van a tomar, porque si no, van a continuar los motines. Exacto, porque la Procuraduría de los Derechos Humanos, que sí estuvo presente, pues tiene una defensoría del recluso, le llaman ellos. Sí, pero no sé cómo estará ahorita, pero cuando yo la conociera, una defensoría con tres personas, entonces será poco lo que pueden hacer. Estos comisionados podrían hacer algo, pero por sobre todo, Sandy, este es un llamado de atención urgente a algo. Es decir, hemos estado hablando tanto de lo que ha estado haciendo El Salvador, y qué bueno por ellos, y que sigan trabajando en su seguridad. En Guatemala, para trabajar verdaderamente en seguridad preventiva, el primer control que tenemos que tomar es el del sistema penitenciario. Es cada vez más evidente. Si no, acuérdate de lo que estamos hablando, muertes y fugas masivas. ¿Por qué? Santa Teresa tiene mil treinta y siete privadas de libertad al día de hoy, tú miras, es que es poco, pero es que es un lugar donde caben cuatrocientas personas. Está sobrepasando la capacidad, y aparte de eso es que cada día también se aumentan, ¿no? Es decir, se sigue enviando a mujeres a estos centros carcelarios, es decir, va la problemática aumentándose, y no vemos entonces que en el tema, por lo menos del asignamiento, también se puede hacer algo, porque no hay proyectos para construcción de más cárceles. Y ojo con lo que estás diciendo, porque fíjate que, ¿cómo ha cambiado la población penitenciaria de Santa Teresa? Antes eran mujeres que estaban ahí por narcotráfico, azafatas muchas de ellas, ¿verdad? Ahora pues tienen otro nombre, ¿no? Ese era el que se tenía antes, asistentes de cabina. Habían también mujeres que mataban al marido después de mucha violencia intrafamiliar, parricidio. Pero ahora lo que hay ahí particularmente son pandilleras del barrio 18. Entonces, ojo, que ese es un perfil criminal muy fuerte, muy alto y muy terrible. Hoy se nos evidencia una cosa, si siquiera pensábamos que tal vez medianamente el control de las cárceles de mujeres lo podíamos tener, ya nada. No tenemos el control de nada en el mal llamado sistema penitenciario. Y eso es preocupante, Julio, la verdad. Total. Porque si hablamos de que son centros que son más tranquilos y parece que ya está cambiando la situación, entonces las autoridades del sistema penitenciario no se van a dar abasto. Imagínate que un día existan motines en varios centros carcelarios. ¿En dos años de motín? Exacto. ¿No se puede reaccionar? La verdad que no. ¿Qué te parece si vamos con datos? Me parece que vayamos con datos, preste usted atención, ojalá presten atención también las autoridades respectivas, porque aquí algo hay que hacer, de lo contrario esto se va a poner peor. En Guatemala, Sandy, las únicas dos cárceles exclusivamente de mujeres son el preventivo Santa Teresa y el centro de orientación femenino COF, que es de cumplimiento de condena. Anteriormente, las cárceles de mujeres no representaban problemas, pero eso cambió. En Santa Teresa se puede observar un hacinamiento de más del 307 por ciento. Aparte de ello, mucha de la población reclusa en Santa Teresa forma parte ya del barrio 18, lo cual hace que la cárcel sea conflictiva. Viendo otros datos también que es importante, las reclusas denunciaron hoy, fíjate, Sandy, su molestia por la supuesta instalación de una reja que les iba a quitar aún más espacio. Habría que ver de qué se trata eso. Sin embargo, y esto es todavía más radical, denunciaron ser víctimas de malos tratos, lo cual no es ajeno al quehacer diario el sistema penitenciario. No es de extrañar que en un futuro inmediato se produzcan más motines de este tipo. Y aparte de ello, la no aplicación, Sandy, por favor, de las medidas sustitutivas, de las medidas alternativas del 2016, que está aprobado el brazalete de control telemático, ¿cuándo lo vamos a usar? Y algo que no hemos dicho, y ahí está en pantalla ahorita, tomaron cuatro rehenes, fueron hasta buena gente en no hacerles nada, entre comillas buena gente, ¿no? Claro, ellos demostraron o ellas demostraron en este caso que si quieren pueden tener el control de la cárcel. Absoluto. Este fue el ejemplo que dieron. Y también puede ser el mensaje de que, bueno, esto es lo que podemos hacer. Una muestra de poder. ¿Qué más podrían hacer si realmente sus peticiones no son escuchadas? Y si no se le da un seguimiento también, Julio. Porque, mira, aquí no se trata tampoco porque esto genera muchos comentarios a favor y en contra. Claro. No es de que ahí les van a contemplar entonces los caprichos. Jamás. No, es de verificar realmente lo que está pasando y ver de fondo lo que ha originado este problema para evitar situaciones peores. Ahí está. Es que lo que tenemos que entender los guatemaltecos es una cosa. La ley es la ley, es dura. Ya el Estado tiene un poder coercitivo, es decir, tiene una fuerza y el sistema penitenciario, por las buenas o por las malas o como sea, hay que retomar el control de él. Ya no más que los privados de libertad hagan lo que quieran, cuando quieran y se les dé la gana. Es decir, el Estado de Guatemala tiene que actuar, tiene que hacer algo, tiene que dar esa muestra de poder. ¿Por qué? Porque controlando el sistema penitenciario empezamos a dar el primero de los pasos que necesitamos en materia de seguridad. Pero de lo contrario, esto ya no es una universidad, aquí se saque el doctorado del crimen. Vaya que sí, Julio. Hay que ir ordenando, la verdad, los centros carcelarios. Así es. Si vemos entonces que hay hacinamiento, esto nos da una pauta que se puede salir del control. Correcto. Cuando tú tienes, por ejemplo, un lugar donde sabes que caben tantas personas, puedes todavía ver y controlar la situación, poder monitorear también a los reclusos. Pero aquí, desde hace mucho tiempo, es que ya no, bueno, se ha sobrepasado la capacidad de los centros carcelarios a nivel general, tanto de mujeres como de hombres. Y esto también es un trabajo complicado porque mientras más gente va teniendo, y ojo, porque esto va a seguir pasando. Porque mira, el crimen en nuestro país, Julio, tú lo sabes muy bien, no se ha disminuido. El crimen en nuestro país va aumentándose, van ganando otros delitos también, las extorsiones, por ejemplo, van cobrando más protagonismo en las mujeres, también se ha dado mucho esta situación. ¿Y dónde van a parar? A prisión preventiva, se va a un centro carcelario, mientras averiguan si es culpable o no, mientras la sentencia, ahí se están, van a estar mucho tiempo. Y así, todos los días van ingresando a los centros carcelarios mujeres. ¿Y qué vamos a hacer entonces? En un mes, ¿qué va a pasar? ¿Esta situación se va a complicar más? Muchísimo. Me preocupa que hay niños, Julio, que al momento de un motín que se salga del control, ellos son los primeros que pueden estar en riesgo. Aquí por ley, no, en Santa Teresa y en el COF también puede pasar, pueden estar los niños hasta los tres años de edad y después ya tienen que quitárseles, ¿no? Pero también, este es un drama para los niños, son niños que nacen literalmente presos y en condiciones que no son las óptimas. A todo esto, al final de cuentas, la pregunta es, ¿hay algún proyecto para, con fondos del Estado de Guatemala, con préstamos, con donaciones, con subvenciones, con milagros o con algo, construir siquiera una cárcel de super máxima seguridad? ¿Hay algún proyecto serio, real y formal para hacer una reforma penitenciaria en nuestro país? ¿Hay algún proyecto para modernizar este mal llamado sistema penitenciario, para cambiar ese personal administrativo y de seguridad que vemos como cada vez es más maleable, más corrompible, más de lado por miedo o por corrupción de los privados de libertad que de la seguridad? ¿Hay algo que se esté pensando para hacer y realmente cumplir con la misión del sistema penitenciario, que es guardia, custodia y, por supuesto, rehabilitación y reinserción? Yo particularmente no veo nada. No, la verdad que no, se habla solo de proyectos que se quiere hacer. Yo de verdad, esto de la construcción de cárceles, solo lo he visto como un sueño así de aquellos que no puedes cumplir, pero ya es momento de crearlo, ya es momento de que se pueda materializar, Julio, porque es urgente. Yo no sé qué se está esperando para poderle poner atención al sistema penitenciario, para poder crear más cárceles, porque miren, si a mí me dijeran, bueno, no vamos a crear más cárceles, porque el objetivo es que el delito baje, que ya los índices criminales disminuyan, perfecto, pero no estamos viendo ni una cosa ni la otra. Ni el control del sistema penitenciario, ni el control de las causas sociales que hacen que haya ese tipo de delincuencia, ni la prevención para que los jóvenes no se involucren en las pandillas, en el narcotráfico, en la trata de personas. No estamos haciendo nada y por eso, por eso, Sandy, cuando hablábamos, repito, de todo lo que se está haciendo en El Salvador, sobre todo en el tema de maras y pandillas, da envidia de la buena de que queremos que se implementen medidas fuertes que se necesitan acá en este nuestro país. Pero repito, de nada nos va a servir perseguir a los mareros, capturar mil el día de hoy, que mañana van a haber otros mil porque no prevenimos que existan, llevarlos al sistema penitenciario donde van a seguir delinquiendo y haciendo lo que quieran, si no tenemos unas cárceles que de verdad sean cárceles. Mira lo que se está haciendo allá por Bukele, MS-18, MS-13, quiero decir, y Barrio 18 juntos y bien portados, y hasta, ¿cómo se llama?, tratados con una fortaleza como debe ser. Pero aquí no. Es que es una lucha de poder, Julio. Aquí ya nos tomaron la medida. Claro, si el Estado no manifiesta ese poder que tiene y el control, ¿quiénes lo van a hacer? Los reos. Los reos, sí, así es. Y bueno, es lo que hay, ¿no?, es lo que tenemos. Así que, bueno, eso es lo que pasó el día de hoy. Motín que puede darse en cualquier otro lado. Y te dejo, pues, las conclusiones sobre este tema, porque es dramático, ¿no?, primera vez que lo vemos de esta forma. Por supuesto. Aquí la verdad es que cada institución, que cada entidad asuma su responsabilidad. Lo hemos dicho, hay varias que tienen funciones y que pueden incluso darle seguimiento a esa situación que se está dando. No solamente es, bueno, se dio un motín, se arregló, pasó esto, no. ¿Cuál es el seguimiento que se le va a dar? ¿Cómo vamos a prevenir? Y no dejemos que la prevención nuevamente nos gane y que la reacción sea la principal protagonista. Así que este es el llamado para las entidades, para que hagan su trabajo y que le presten mayor atención al sistema penitenciario.